¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a The Infected Continuamos nuestra aventura Voy a seguir haciendo lingotes Coge esto Si no cojo piedras no... No sé qué ha pasado ahí Si no cojo piedras Voy a coger esta ¿Cuántos lingotes nos hacían falta para la puerta? Todavía Dos Con dos lingotes más lo tenemos Ah bueno No son tantos Ahí Que no me quiero llenar Vamos a seguir A ver Sigo poniendo piedras Aquí me faltarían Un montón gente Bueno, pongo lo que hay ¿Por qué estoy tan lleno? De arriba Ahí está Eran dos los que me hacían falta ¿No? A ver un momento No sé Vale Terminamos la puerta Gente De la piedra Vale Puerta terminada Uh Vale Pedazo de puerta Vale Esto es arcilla Ya de momento Mike No sé ¿Qué está haciendo gente? ¿Dónde está? Mike ¿Dónde está el amigo? 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 Vamos a hacer lo que nos ha dicho Jorge Lo que nos ha recomendado A ver si lo encuentro Si las semillas aquí Que pusiera un cofre con semillas para Mike ¿Verdad? Y que le pusiera La catimploda ¿Se la tengo que poner llena o vacía? Imagino que la llenará, eh Pero Por si acaso ¿Eh? ¿Qué he hecho con la otimplora? ¿La he cogido? Bueno Ah, vale ¿Cómo la voy a coger? Si ya tenía que haber Puesto ahí Una piedrita Otra para acá Ok Se la vamos a llenar a Mike Por si acaso Mírale Hola Mike ¿Dónde vas? ¿Abre la puerta? ¿Y la cierras? No Mike no es de cerrar puertas Sí, mira Digo Mike no es de cerrar puertas Y sí, mira Sí que la está cerrada Aquí no Aquí no la... A ver Hemos dicho Que un cofre Este no Este va a ir Por ponerle semillas aquí Vale Y le ponemos las semillas Y el agua, ¿no? También ahí va el agua Imagino que sí Este va a ser para comidas Para comida Y que le ponga más cofres ¿No? Me dijiste Pues vamos a poner más cofres Accesorios Edificios PNG Aquí Cabe ahí Sí me cabe el cofre A ver un segundo Es que vamos justo Ahí venga Ahí me cabe En principio Sí, ¿eh? Ahí Bueno, en principio En principio con estos tiene ¿No? Digo yo Son muchos Son muchos Y yo no tengo tanta tabla Creo, ¿no? Bueno, algunas sí que hay A ver cuántas me puedo ir Vale Yo creo que de momento Con todos estos cofres Debería de tener Estos Ahora los cambiamos Ahora los cambiamos Quiero hacer una cosa Quiero probar A ver Mira, como tala Cimientos aquí Perfecto ¿Me deja poner aquí Encima de De la escalera? No, yo creo que quito la escalera A ver, a ver, a ver, a ver Esto me pide Cuatro y seis tablones Vale Vamos a meter tablones aquí Cuatro 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 Y seis tablones ¿Qué me está pasando? Tengo hambre Seis Pues me gusta Me gusta esto Aquí puedo hacer lo mismo Al principio Yo recuerdo que al principio No podía A ver, ahí Es absurdo que lo ponga Pero aquí Pero aquí sí que No, aquí ya no me deja Ah, con escaleras Sí me deja A ver A ver, a ver, a ver Escaleras Esta Y ahora tendría que construir La verdad Porque si no No me dejarías O sí No me va a dejar ¿Verdad? Vale Me pide Tres y cuatro tablones Vale Y ahora Quiero probar Ahora me dejas Poner los cimientos No Vale Vale Venimos aquí Cogemos todo esto Ahí está Lleño Perfecto Ahí va Se mueve mucho hoy Vale ¿Qué más vamos a hacer? Quiero empezar a poner Empezar a poner A ver Piedras Las piedras Las compro Vale Todas las piedras Que salgan Tengo que poner Trampas aquí también Vale Pinchitos Mirad más Como trae Madera Y también quiero poner A ver Piedra Extractores Que yo creo que Los voy a poner Por aquí No, por aquí no Porque a lo mejor Amplío A lo mejor amplio Lo voy a poner aquí en medio Aquí al lado de este Arbustillo Quiero poner por lo menos Un extractor de Accesorios Eh Otros Extractor de aceite Extractor de mineral Y extractor de tierra De mineral Primero Podría ponerlo Pero es que Vale Sí Lo voy a poner aquí Al lado Justo al ladito Ahí Y esto me pide ahora 18 lingotes de hierro 8 tablones Y 8 clavos ¿Vemos clavos? Eh, sí Dividir a la mitad Y dividir uno Vale Y ahora los 18 lingotes de hierro Eso no sé si No los tengo No los tengo Pero Ey Espera Suelta una piedra Anda Y coges Vale Y dos Vale, genial Ya voy petado otra vez Bueno, ahora puedo ir por aquí Voy a pasar por aquí encima Sí Ah, mira Que me ha traído piedras también Mike Un crack este Mike Eh Tres maderas Tres piedras En cuanto se riega En el invernadero Vale Coge todo esto Vale Vale Puedo notar más Cuántos tengo Uy Casi Bueno, si suelto las tres piedras Ojo los lingotes, ¿no? Ahí está Vámonos Cuántos me faltarían Un par de ellos O tres Dos Piedra, piedra Piedra Ya tenemos el extractor, gente De verdad Piedra Y piedra A ver Otra piedra por aquí Ya con este cacharro Ya con este cacharro Ahora tengo que meterle combustible Añadir aceite Aceite No te puedo meter A ver Aceite tenemos un problema Eh... Combustible Esto no te puedo añadir esto Dime que sí Dime que sí Sí Vale Ya está funcionando Extrae Vale Si le diéramos Si marcáramos la casilla De extraer solo piedras Solo nos extraerían piedras Pero me interesa Que me dé fragmentos de hierro ¿Qué me da? ¿Fragmentos o mineral de hierro? No, no lo quiero Extractor de mineral Extractor de tierra arcillosa Este sí Tornillo Este ya pide tornillos Vale Tornillos 20 Creo que tengo tornillos Si los tengo A ver Este le pongo aquí al lado A ver Si tengo los 20 tornillos Lo monto Sí Los tornillos 20 Vale Ahora me faltan los tablones Y los clavos 5, 6 8 Venga, vale 12 lingotes Me faltan todavía Piedra Extraer Esta ha empezado ya A extraer algo Mineral Justamente Lo mismo tenía que ponerle A que extrajera piedras Quiero ver Si Mike Está liado con el invernadero Me da que no Mike, tío No, no No he dejado comida Por ningún lado No A ver Hambre 0 de 100 Vale Tienes hambre Como un loco Tío Y por qué no te pones Voy Voy, 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 voy Vivo No puedo cogerlo ¿Por qué? Porque estoy petado Claro Mike Ya voy Comida Yo voy a comer también Vale Vale Solo puedo coger una calabaza Ahí El otro era Y me han faltado Las calabazas Vale Vale Esto que pedía Tablones y clavos Vale Voy a comer ¿Qué es eso? ¿Qué ha sonado? ¿Por qué sona ese ruido? Cuidado Cuidado O sea Avisa Avisa de una horda Ey Bueno Me han reventado Gente Y siguen por aquí Y siguen por aquí ¿Verdad? ¿Ha pasado? No me jorobes Vale Pues Nos hemos quitado El exceso de peso Justo a tiempo Ok Vale Gente Vamos a centrarnos en las defensas Hemos dicho Estos Así Poco Que estén por dentro Por aquí Y otra Ahí Ahí está Vale Leños Palos Y cuerdas Cuerdas Tenía ¿No? Lo que no sé Es cuantas Diez 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 son pocas Las cuerdas Se hacían con fibras Vale Con cincuenta Con cincuenta Creo que no Sí Mira Vale Con cincuenta Me hace veinticinco Vale Vamos para allá Bien De verdad Bien 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 ¿Qué más? Palos Un montón De palos No me caben más Vale Leños De palos Leños Mike, trae madera perfecto muy bien, Mike, ok gente tenemos las defensas listas vale, ahora le tenemos no, me faltan los clavos ocho clavos pero me falta un bigote el hacha lo dejamos aquí de momento martillo de pierna vale, este me extrae tierra arcillosa, que me quede combustible vamos, para dentro combustible pero me pide cuatro ahí, marcha ahora, quiero ver gente como han roto esto reparar un fragmento de hierro vale este no lo habían roto este sí wow, este lo habían dejado trillado no sé cuántos fragmentos tengo pero bueno para los que dé este ya no está vale la puerta tablones primero tablones vamos, gente va, frena dámelos vale vale serían ocho y ocho dieciséis veinte justo veinte tablones hay comida no, verdad se la ha comido toda Mike vale cabrito no cuida de los huertos pero se lo gom ciertamente Jorge, tío tenías mucha razón mucho curro tío churro pero bueno vamos quitando cosas los tractores ya están puestos no sé si poner alguno más bueno no tengo lingote o sea que no tendría que ir a por piedra vale yo creo que con estos tablones de momento no me harían falta más son veinte hemos dicho ¿no? un, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho nueve, diez once, doce trece, catorce quince, dieciséis siete, dieciocho voy a asegurarme cinco, quince, dieciocho diecinueve y veinte vale 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 ahora semillas primero hago bueno, vale pues cebolla ahí y agua una calabaza y agua cero vaciar perfecto van a ser tres para Mike y uno para Miguel que si no Mike se pone muy gordo ahí está Mike ahí tienes comida tío ¿dónde andas? aquí no estás no sé no sé dónde ha ido Mike pero está trayendo madera cosa que me parece bien bueno gente pues vamos a dejar hoy el vídeo por aquí hoy tenemos hoy tenemos extractores hemos hecho los extractores mira, mira los extractores y las defensas del murete próximo día no sé qué haré gente no sé cómo avanzaremos en el siguiente día pero avanzaremos eso está claro yo me voy a quedar aquí yo voy a quedar aquí con la huerta gente echando agua que creo que les va a hacer falta agua a las plantas ya porque Mike creo que las prioridades bueno, ahora mismo las prioridades son las que son son traer leños gente traer madera piedras y la huerta la huerta la huerta me puedo encargar yo o sea que de momento de momento no hay problema esto le faltará agua ya seguramente sí, mira, lo ves falta otra carga de agua que me voy a dedicar a hacerlo ahora fuera de cámara a llenarlas de agua las plantitas esto lo voy a apagar de momento gente hasta que no tengamos más piedra hasta que no tengamos más piedra de momento no podemos avanzar mucho más en los lingotes lo dicho gente dejamos el vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente adiós